Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva temporada y por eso una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y como siempre su anfitriona donde jueves a jueves vemos un nuevo tema de gestión de riesgos y como siempre vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy como empezamos una nueva temporada vamos a iniciar con un tema que ustedes nos piden muchísimo que es la creación de matriz de riesgos desde cero para todos los que desean empezar el mundo de la gestión de riesgos y para eso tenemos un invitado súper especial, está con nosotros Leonardo Villamarín, experto en riesgos de Pirani. Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, yo feliz como siempre de poderlos acompañar, de estar en este espacio, de conversar con ustedes y de participar en este gran esfuerzo que hace Pirani y que hacen todos ustedes, bienvenidos los que están llegando a querer fortalecer su conocimiento, querer fortalecer esta cultura de gestión de riesgos en Latinoamérica. Leo, pues ahí te cuento que ya se están sumando de muchísimos países, eso me hace muy feliz, te voy contando, por ejemplo yo los estoy saludando desde Argentina, Leo tú estás desde Bogotá, Colombia. Bogotá, sí, correcto. Y ahí te cuento que los participantes nos están saludando desde Venezuela, he visto mucho de Venezuela también, República Dominicana, hay muchos participantes ahí que nos están saludando, desde Chile, se están conectando también México, Guatemala, gracias por estar acá con nosotros, nos alegra tenerlos siempre jueves a jueves en este espacio. Hay gente también desde Bogotá, Colombia, como tú, tenemos gente de Bolivia, Venezuela muchísimo también, Ecuador. Estoy viendo por ahí. Sí, exacto. Ya somos casi 200. Y que siga subiendo, también veo a Perú presente, muchas gracias a Perú por estar acá, Argentina también. Bueno, pues muchas gracias por estar acá, nos llena mucho el corazón de ver que esta iniciativa de aprender y enseñar gestión de riesgos realmente le suma a ustedes en su día a día. Antes de empezar quisiera comentarles sobre la comunidad pirán y este espacio donde ustedes pueden ser los protagonistas y eso es lo que nosotros esperamos, que ustedes mismos puedan compartir sus experiencias, anécdotas, documentos y todo lo que nos pueda servir para aprender más de riesgos. Ayer tuvimos un en vivo que estuvo muy bueno y divertido con Natalia Molina, quien es nuestra encargada de gestionar la comunidad, y con Juan David Parra, nuestro experiente de Customer Success, hablando sobre la matriz de riesgos, explicándonos todos los temas referentes a ellos y por eso quiero dejarles acá el link para que puedan ir a la comunidad, pueden unirse totalmente gratis y ver la grabación porque lo hemos dejado grabado del en vivo de ayer. Estuvo muy bueno y sé que será de mucha utilidad para todos ustedes. Ahí también veo saludos desde Panamá, Panamá ya se está conectando, también El Salvador, gracias por estar aquí en este espacio. Recuerden que si ustedes van teniendo alguna pregunta para Leo durante la exposición, pueden hacerla a través del módulo de preguntas y respuestas para poderla tenerla bien mapeada y que Leo pueda resolver todas. La idea es que de acá todos nos vayamos sin ninguna duda o en la mayoría de los casos tratamos de resolver todas las que ustedes puedan tener. Y para las personas que nos están preguntando también por interno si esto queda grabado, cómo vamos a poder hacer para acceder a esta información, no se preocupen, yo estoy compartiendo personalmente a sus correos la siguiente semana, tanto la grabación como la presentación que están viendo en este momento. Listo, ahora sí, con estos anuncios podemos dar inicio a nuestro a nuestra sesión de hoy. Adelante Leo. Listo pues, bueno, bienvenidos otra vez para los muchos que están llegando porque cuando saludamos a bien alrededor de 100, ya somos el más del doble. Les doy la bienvenida a esta nueva temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Hacemos un esfuerzo muy grande para llevarles a ustedes nuevamente, como lo dije ahorita, ayudarles a fortalecer toda esa cultura en gestión de riesgos y poder llevar todos estos conocimientos que nosotros tenemos y que ustedes han venido buscando. Listo, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy vamos a conversar sobre cómo crear una matriz de riesgo, solo que lo vamos a enfocar muy desde la finalidad para la cual se ha diseñado esta herramienta que es la matriz, ¿cierto? En primera instancia vamos a conversar un poco sobre cuál es el contexto general de la gestión de riesgos. Yo personalmente invité muchas personas a que participaran de este espacio el día de hoy porque están en este proceso de iniciar, de empezar. ¿Listo? Entonces, la idea es no ser tan técnico, no ir tan hasta lo técnico, sin embargo, no salirme de ahí porque todos lo hacemos desde una guía, y explicarles la generalidad de la gestión de riesgos y luego cómo lo hacemos a través de lo que es nuestra herramienta, que es la matriz. Les traje también un caso práctico, obviamente, desde cómo lo hacemos con Pirani para mostrarles cuál es la facilidad o lo que nosotros tenemos para ayudarles en esa gestión. ¿Listo? Entonces, contexto general de la gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, lo principal en lo que nosotros debemos pensar es que es este diseño, este sistema que se ha creado para preservar el valor de toda organización, como es de toda la organización, es transversal a la misma. ¿Listo? La idea es que con esta gestión que realizamos, la organización no tenga reprocesos, no tenga incidentes, no tenga eventos, no tenga multas, no tenga ningún inconveniente, pues, para preservar el mismo valor de la organización, ¿cierto? ¿Cuándo tiene sentido la gestión de riesgos cuando está alineada con la estrategia organizacional? Es decir, un ejemplo, puede que hayan dos organizaciones que estén trabajando en el mismo sector, ¿cierto? En la misma industria, inclusive en el mismo, ubicados en la misma parte geográfica, pero tengan alguna estrategia diferente, o sean de un tamaño diferente, o tengan alguna particularidad. Eso hace que su estrategia varíe y que cada gestión, ¿cierto? Vaya enfocada a la delimitación de esa estrategia. ¿Listo? Desde la gestión de riesgos, como nosotros la abordamos en Pirani, está basada en ISO 31000, ¿cierto? Y un acercamiento también desde lo que se hace con COSO, que hace el acompañamiento para todo el tema de auditoría y todo el tema de control, pero básicamente desde la ISO 31000. ¿Listo? La gestión de riesgos a realizarse o a estar enfocada, alineada a la estrategia organizacional es una gestión de riesgos o debe ser una gestión de riesgos vivas. Toda organización como nosotros van creciendo, van aprendiendo, se van modificando, van quitando de allí, van poniendo de allá, todo el tiempo están aprendiendo y todo el tiempo se están moviendo. Lo mismo, toda la gestión de riesgos asociada a esta organización también se está moviendo y por eso vemos que tenemos ahí un ciclo, ¿cierto? ¿Cuáles son las fases de este ciclo en la gestión de riesgos? Primero, la identificación, que en realidad no solo es procesos y riesgos, sino que la identificación viene desde mucho más arriba, que es toda la parte de la identificación del contexto organizacional. Poder identificar cuáles son los factores internos o externos que afecten a mi organización, ¿cierto? Y de ahí yo poder comenzar a diseñar esta gestión, ¿cierto? Un factor interno o un factor externo puede ser alguna ley, alguna regulación, puede ser que estoy ubicado específicamente en un sector geográfico, puede ser que del sector geográfico donde estoy ubicado hay una cultura ya preestablecida que tiene un tipo de comportamiento al cual yo debo, ¿cierto? Prestarle atención desde mi estrategia organizacional. Entonces, esta definición de contexto es la que me ayuda a encaminar cómo yo debo identificar o cuáles son los principales factores a identificar en mi gestión, ¿cierto? Pero partiendo desde lo básico y para no enredarme mucho porque no dije que iba a ser mi técnico, lo digo. Hacemos una identificación y en la identificación tomamos cuáles son todos los procesos de mi organización. Si se le quiere hacer foco a los procesos más relevantes o de mayor incidencia, ¿cierto? Estratégicos o misionales de la organización, se puede hacer. Sin embargo, hay que tenerlos mapeados todos. Identificación de cuáles son los procesos y cuáles son los riesgos asociados a esos procesos que inherentemente existen, ¿cierto? Dentro de la organización. Identificación. La segunda es la medición. ¿Listo? Aquí es donde ya nos vamos acercando como a ese concepto de la matriz que más adelante se les va a exponer. La medición es tomar todos estos riesgos que ya identifiqué y poderles dar un valor numérico, ¿cierto? Para yo poder entender que aunque hice una identificación de 100 riesgos en mi organización, no todos son iguales y no todos tienen el mismo peso o el mismo nivel de exposición. Entonces los califico por nivel de impacto, por nivel de frecuencia, para encontrar mi riesgo inherente. Les ejecuto un control, ¿cierto? Ese es el tercer paso, la ejecución de controles. A partir de ahí se hace una mitigación del riesgo para encontrar ese riesgo residual y luego de eso la parte del monitoreo que va desde la evaluación de cómo he calificado esos riesgos de todos los riesgos que he identificado porque puede ser que me haya ocurrido un evento asociado a un riesgo que no haya identificado, ¿cierto? Entonces la evaluación constante y toda la parte de la recalificación de esos riesgos y esos controles, ¿listo? Y ya por último la plan de mejora que viene acompañado de actividades o planes de acción para volver a hacer todo este ciclo en la gestión de riesgos, ¿listo? Entonces el enfoque va desde la definición de contexto, ¿cierto? hacer toda la construcción de esta gestión con las partes interesadas que ya lo vamos a ver desde la construcción de la matriz y enfocado en la mejora continua, ¿listo? Muy similar a lo que se hace con el ciclo PHVA de planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Que nos sirve para muchas cosas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la matriz de riesgos. Ojo, muy importante, cuando hablamos de la matriz de riesgos, hablamos de una herramienta, no es gestión de riesgos, sino una de las herramientas para hacer gestión de riesgos, ¿listo? Ejemplo, muchas organizaciones cuando inician sus procesos de certificación en calidad con la ISO 9000 o ISO 9001, por allá en una parte de la ISO 9000 dice que se debía hacer una matriz para tener mapeada pues toda la calidad de los procesos, etcétera, etcétera. Pero eso no es gestión de riesgos, es la construcción de la matriz. Y yo aquí voy a enfocar esta presentación en la finalidad de la matriz de riesgos, ¿listo? De por sí hay que tenerla bien construida, hay que estructurarla de forma que la información sea relevante, ¿sí? Pero la finalidad última es que a partir de esa construcción de la matriz nosotros podamos tomar decisiones con la información. No vale de nada tener una matriz muy bien construida, una sábana de datos muy bien elaborada si no sabemos leerla. ¿Listo? Aquí es donde yo voy a hacer una aclaración porque es una pregunta que hacen muy frecuentemente y es ¿quién construye la matriz de riesgos? ¿Listo? Ah, bueno, ¿contrataron o tenemos una persona específica del área de riesgos, un coordinador, un analista, un director que se encargan de toda esta parte del área de riesgos, ¿cierto? ¿Quién construye? ¿Ellos solos construyen la matriz? No, la respuesta es no debería ser así. Esto es un proceso transversal a la organización, ¿listo? Esto es transversal, es decir, la gestión de riesgos debe tener identificado y mapeado todo lo que pueda suceder en el área de finanzas, en el área logística, en el área de servicio comercial, legal, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los dueños de esos procesos? Pues las cabezas de esos procesos que conocen a fondo su proceso y a fondo cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, la construcción de la matriz debe construirse y sentarse, el líder del área de riesgos debe sentarse con el líder de cada proceso para hacer la construcción, ¿cierto? Y decirles, yo tengo tantos procesos que hemos identificado y la exposición que tenemos a estos riesgos va a ser así. El líder del área de riesgos le da una guía para poder recoger toda la información, ¿listo? Entonces, como lo dice ahí, es una herramienta que permite organizar, ¿cierto? Toda la información o las actividades más importantes, los riesgos a los cuales está expuesto la organización y nos permite calificar y evaluar la información. Entonces, el fin último, recuerden, el fin último es que yo a partir de mi matriz pueda tomar decisiones con la información que recogí, ¿listo? Ah, bueno. Desde el diseño de la matriz, yo sé que muchos en algún momento empezamos con la construcción en una sabana de datos, por ejemplo, en un Excel, ¿listo? ¿Y cómo lo hacíamos? Desde la identificación del contexto de la organización, donde tomábamos todos estos procesos, les dábamos un nombre al proceso, le poníamos un líder o responsable de ese proceso y al lado, en la siguiente columna, hacíamos la construcción, ¿cierto? Tomábamos el riesgo, ¿cierto? Le poníamos un nombre, lo identificábamos, la causa, posiblemente algunos ponen la consecuencia y al lado seguimos con la calificación. Ah, pero tocaba ponerse a pensar cómo hacer los criterios de calificación de esta, de este riesgo, que el impacto y que la frecuencia y que cuántos niveles de impacto y que cuántos niveles de frecuencia para luego yo poderlos, por una operación de multiplicación, poderlo ubicar en un mapa de calor, ¿listo? Que por eso es que terminamos utilizando un Excel. Se califica el impacto y la frecuencia. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo esa sabana de datos, ¿listo? Hacemos la evaluación del riesgo, donde le damos esa calificación y lo podemos, por una fórmula enfocable, ponerlo en un mapa de calor para ver en qué lugar del mapa está ubicado, para saber qué tanta exposición tengo dependiendo de hacia dónde se está recostando ese mapa de calor. Y luego de eso, ejecutar los controles, ponerle los controles y el tratamiento y armamos nuestra sabana de datos. Es una forma de aprender porque nosotros nos hemos estructurado con un Excel, ir trabajando así muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo, no sé, 600 procesos en una organización y que por cada uno de esos procesos yo puedo tener de tres a cuatro riesgos? Es una sabana de datos enorme. Y ese Excel se me comienza a convertir en una herramienta pesada, difícil de manejar, con la información difícil de extraer, ¿cierto? No muy eficiente, nos quita un poco de tiempo, pero pues por ahí empezamos. Por ahí nos estructuramos y por ahí es la primera parte del camino. ¿Listo? En un momento, que no me está pasando. Ahora sí, si la finalidad última de la matriz de riesgos es yo poder tomar decisiones, que me entregue información de valor, pues entonces yo debo enfocarla como una guía práctica, ¿cierto? Una guía visual, donde yo pueda fácilmente tomar esas decisiones o encontrar toda esa información de esos 600 procesos, de esos tantos riesgos, de todos los controles y que el riesgo residual y que como estoy mitigando la exposición de mi organización. Debe ser flexible porque si mi organización, como si la gestión de riesgos es una gestión de riesgos viva y cíclica, está aprendiendo, requiere movimientos, modificaciones, debe ser fácil de modificar esas variables, ¿cierto? O debe haber una estructura para yo poder modificar esas variables sin que se me enrede todo el sistema, sin que yo pueda perder toda la información o que yo le pueda hacer trazabilidad a todos esos cambios que se han realizado. ¿Listo? Y debe permitir, obviamente, realizar comparaciones y diagnósticos si yo, por ejemplo, quiero tomar cómo fue mi gestión de riesgos a principios de o a finales del 2022 y cómo voy a presentar yo un comité de cómo fue la gestión a finales de 2023. ¿Cuántos riesgos había identificado al principio? ¿Cuántos riesgos tengo identificados después? ¿Cuántos riesgos he mitigado, cierto? ¿Cuál ha sido el cambio y la mitigación de esos riesgos porque pudo haber mejorado algunos controles? Todo eso lo debe permitir la matriz. La pregunta es para ustedes mismos, es cómo lo hacen ustedes actualmente. ¿Listo? Ya sabemos que una forma de visualizar la información es a través de este mapa de calor, que es lo que estamos viendo actualmente, donde definimos esos niveles de impacto y frecuencia, dependiendo de ese apetito y tolerancia al riesgo que ustedes como organización hayan definido. ¿Listo? Entonces, puntualmente, ¿cuáles son los pasos para construir la matriz de riesgos? Están aquí. ¿Listo? Que cómo encuentro yo el nivel de exposición a partir del impacto y frecuencia que yo sé que tengo que multiplicar. Ya muchos habrán conocido y hay mucha información en mucha literatura que nos muestra cómo hacer esas calificaciones. Aquí lo importante es que vamos a ir enfocados hacia la finalidad última de lo que es la matriz y es esa estructura de la información que nos puede entregar. ¿Listo? Perdón, un momento, no tengo el área de preguntas. Hasta aquí ya viene siendo lo que es la matriz, ya les dije, como herramienta, como características y variables que, características que debe tener la herramienta, que es la matriz que les estoy mencionando acá en este momento en esta diapositiva y ya luego les voy a mostrar cuál debería ser esa finalidad última. Por ahí veo que hay algunas preguntas, ¿listo? Me gustaría resolverlos para que ahorita vayamos a ese caso práctico donde vamos a hacer una construcción de una matriz y que ustedes me puedan entender, ¿cierto? Los que ya han tenido la experiencia y trabajan en riesgos, me puedan entender de dónde viene este concepto de información para tomar decisiones. ¿Listo? Entonces vamos a ver si tenemos preguntas en el chat o vamos a ver primero las que hay en la caja de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre matriz de riesgos y un mapa de riesgo? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre una matriz de riesgos, un mapa de cal, un mapa de riesgo y un mapa de calor? El mapa de riesgo yo creo que puede ser que lo estás confundiendo con ya la pregunta del mapa de calor. La matriz de riesgos es esta sábana de datos donde nosotros recogemos la información, ¿listo? Es una matriz donde recogemos la información, ponemos el nombre del proceso, si le quieren poner un código le ponen código, si le quieren poner distinción por área, por sucursal, por responsable, se hace, ¿listo? Luego se hace una identificación del riesgo, ¿listo? La matriz es esta sábana de datos que hemos construido y a partir de esa sábana de datos, ¿cierto? Nosotros hacemos unas asociaciones entre procesos, riesgos y controles, ¿listo? Vamos a hablar de la asociación de riesgos y controles. Cuando yo califico el riesgo por impacto y por frecuencia, yo puedo decir que tiene, que hay un riesgo que tiene un impacto, digamos, moderado y tiene una frecuencia ocasional y podría estar ubicado en el centro del mapa de calor, ¿cierto? El mapa de calor es esta ayuda visual para ver dónde están ubicados todos los riesgos que yo he calificado. Si yo acá a riesgo le di una calificación de impacto y frecuencia, los puedo ubicar acá, así como en un plano cartesiano cuando nosotros estábamos en el colegio o en la escuela que nos decían el más uno y el menos dos en el plano XY, muy similar acá, ¿listo? Esto es el mapa de calor. Entonces, en el mapa de calor nosotros podemos ubicar los riesgos, el nivel de exposición de los riesgos. La matriz es la sábana de datos que me relaciona toda la información de mi gestión. El mapa de calor es el lugar donde yo ubico los riesgos y puedo ver su nivel de exposición. ¿Y qué relación tiene con los controles? Que los controles, si yo al riesgo le di un valor numérico, que por eso está ubicado en mi mapa de calor, el control me permite mitigar ese riesgo y me lo mitiga por frecuencia o por impacto. Eso quiere decir que me lo desplaza hacia abajo o hacia la izquierda y es lo que nosotros llamamos como riesgo residual, ¿listo? Lo que quedó después de la mitigación del control. Esa es la diferencia del mapa de calor. ¿Quién debería realizar la valoración de los eventos de riesgos? Es un trabajo conjunto, nuevamente, es un trabajo conjunto entre quién es el líder del área de riesgos y quién es el líder del proceso, ¿cierto? Porque ahí es donde se entra a evaluar cuáles fueron las características de ese impacto con el que cayó el riesgo y con lo que se generó el evento y, por ejemplo, un evento va muy asociado a cuál fue el valor monetario que perdió la organización, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, también se hace una evaluación, ¿listo? Ya vamos a hablar un poco más de los eventos y nos da el espacio más adelante, que se los iré mostrando. Bueno, a ver. ¿Podrías ejemplificar un proceso, por favor? Ya lo vamos a ejemplificar, ¿cierto? ¿Cómo diferenciar un proceso a los pasos? Control interno. ¿Cómo diferenciar un proceso a los pasos de control interno? Julieta Lara me hace esa pregunta, sin embargo, no la entiendo muy bien. ¿Por delitos de fuente? ¿En matriz de riesgo? Ok, aquí tenemos una pregunta bien interesante. ¿La matriz de riesgos es recomendable para realizarla para toda la organización, por área o por proceso? Pues lo ideal es que sea para toda organización. Es que debe ser para toda la organización, porque si estamos en una junta y queremos ver el nivel de exposición organizacional general, debería poder recoger toda esa información. Pero si es una organización muy grande, es lo que les decía al principio, esa matriz se me va a convertir en algo gigante. Por eso, cuando hay herramientas, cuando un Excel, esas sábanas de datos ya no son suficientes, ya no son eficientes, migramos a un software. Y el software nos permite filtrar la información para verla a nivel organizacional y para verla por áreas. ¿Listo? Cada área debería tener su acceso para ver su propia matriz de riesgos. Pero al final, la organización debe tener una estructura de forma que yo pueda compilar toda esa información, integrarla y leerla de forma general. ¿Listo? Ahora sí. Ya por tiempo yo creo que vamos apenas para que podamos ir al caso práctico que les tengo. ¿Listo? Bienvenidos al software de Pirani para los que no lo conocen. En este momento nos encontramos en el ambiente del free trial, de la prueba gratuita. Nosotros tenemos una prueba gratuita que es por 15 días. ¿Listo? En esta prueba gratuita yo puedo definir, digamos, cuál es el alcance de las funcionalidades que yo quiero probar. En este caso, yo estoy en el alcance profesional, que es el que me entrega todas las funcionalidades. Construí esta prueba de forma muy sencilla para estructurar la información. Voy a hacer unos ejemplos de creación de procesos, de creación de riesgos y calificación, de los controles, de algún tema de los eventos, de engasar la información, para que ustedes vean muy fácil cómo es relacionar y cómo es construir de fondo esa matriz de riesgos para que me entregue mi mapa de calor o para que me entregue la información y yo pueda tomar decisiones, etcétera. ¿Listo? Lo primero... Perdón que me interrumpo. Justo ahí en el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar también a la herramienta. Creo que eso no lo habíamos mencionado. Pero con ese link que les dejé pueden hacer 15 días dentro de la herramienta totalmente gratuita. Pueden acceder a todas las funcionalidades que tenemos en el software y no solo al sistema de gestión que está mostrando Leo justo ahora de ORM, sino que tenemos otros cuatro más a los que ustedes también podrán ingresar. Listo. Con eso, para que puedan ir haciendo el ejercicio contigo en conjunto, ahí les estoy dejando el link. Listo. Gracias, Nick. Bueno, ahí hay varias preguntas. Estaba mirando otra pregunta muy interesante que hicieron que decía ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es el tamaño del mapa de calor más idóneo? ¿Cierto? El mapa de calor también me puede enfocar o delimitar cuáles son los niveles de exposición de riesgos con los cuales yo quiero trabajar o ese apetito a riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es más idóneo? Si uno de 3x3, si uno de 5x5, si uno de 7x7, pues va a depender de ustedes como organización que entienden por apetito al riesgo, hasta dónde yo puedo tolerar alguna implicación que haya en mi organización. ¿Cierto? Pero básicamente, la recomendación general es que sea 5x5, pero va a variar de organización a organización. ¿Qué pasa si un mapa de calor es 3x3? Pues la calificación va a ser muy ácida, porque yo solo voy a tener tres niveles de riesgo. O bajo, casi inexistente, o medio, o muy alto. ¿Cierto? Entonces, se va a concentrar, la mayoría se van a concentrar, digamos, en el riesgo medio. Y yo no voy a poder tener una lectura eficiente de todos esos riesgos. Imagínense tener 400 riesgos ubicados en un solo cuadrante. No sería lo óptimo. Y tampoco sería muy óptimo tener una matriz 10x10, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, la recomendación es que sea 5x5. Que cómo definimos ese apetito de riesgo, o cómo puedo yo definir esa exposición que yo quiero trabajar en mi organización. La herramienta te permite identificar o crear los niveles de impacto y frecuencia. ¿Cierto? Aquí. ¿Listo? Donde ustedes pueden definir el nombre que estén manejando, pueden cambiarle los colores que les requieran. ¿Cierto? Pueden definir los porcentajes a los cuales vayan a trabajar dentro de esa matriz, para que la herramienta automáticamente haga ese cálculo y les ubique el riesgo, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, yo puedo definir las variables con las cuales voy a calificar mi riesgo. Si recordamos el ciclo que les mostré al principio, enfocado o basado, perdón, basado en lo que es la ISO 31000, donde me dice que hay que hacer una identificación, una calificación, un control, un monitoreo, para que ya están familiarizados con toda esa terminología de la gestión de riesgos, se van a dar cuenta que la construcción que tiene o la estructura que tiene el software es así. Ustedes aquí pueden hacer una identificación de sus procesos, pueden hacer una calificación de sus riesgos, pueden definir los controles, pueden hacer un monitoreo constante a través de la recalificación de riesgos, controles, de mirar cuáles son los eventos que se han materializado, de mirar los indicadores, de hacer las evaluaciones, y también toda la parte de esa mejora continua o esos planes de acción, lo tenemos diseñado en herramientas. Entonces es muy intuitivo, ya van a ver que es muy fácil de usar. Yo ya he creado una información previa para hacer esta presentación, donde creo una empresa ficticia, creo unos procesos, sin embargo voy a crear otro ahí para irles mostrando. ¿Listo? Entonces, vamos al área de procesos, ya vamos a ver cómo fue que se construyó esta información. Vamos al área de procesos, vamos a construir mi información, igual que en la matriz de riesgos. ¿Listo? Permítanme, yo tomo un poquito de agua mientras la página carga. ¡Ay bendito! Me dijo que ups, pero bueno, alcancé a entrar al área de procesos. Bueno, la herramienta te permite identificar tus procesos en la organización a partir de tres niveles, o árbol de procesos, o jerarquía de procesos. ¿Sí ven? Yo creé simplemente cuatro macro procesos en la organización. Un macro proceso de tecnología, uno de logística, uno comercial, y uno financiero. Nosotros podemos crear procesos asociados a ese macro proceso, y podemos crear subprocesos a esos procesos que hemos venido creando. Entonces, por ejemplo, yo creé un área de tecnología, y en el área de tecnología puse dos procesos sencillos, uno de seguridad y otro de instalaciones, ¿cierto? Y por ejemplo, en el de seguridad puse un proceso muy sencillo, que es toda la parte de la gestión de claves de seguridad. ¿Listo? Entonces, yo aquí veo mi árbol de procesos. ¿Listo? Pero vamos a crear un proceso. ¿Cuál proceso vamos a crear? Tengo uno pendiente. Acá, por ejemplo, en el área comercial, que yo tengo el área de ventas de productos y servicios. Vamos a crear. Ah, solo tengo el área de ventas y productos y servicios. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, el proceso de servicio al cliente en el área comercial. Le damos a crear proceso. La herramienta siempre les va a mostrar un formulario de forma muy sencilla. Aquí en el centro, nosotros vamos a ver la información general del proceso. Entonces, en este podemos poner servicio al cliente. ¿Listo? Proceso de servicio al cliente. ¿Qué viene siendo de tipo misional? La herramienta les muestra los tipos de procesos y es de apoyo estratégico misional. Algo importante, muy esencial, es que la herramienta tiene un grado de parametrización bastante alto. ¿Listo? No quiere decir que ustedes van a cambiar la herramienta para que se acople 100% a lo que ustedes requieran, porque recordemos que esto está estructurado bajo ISO 31000. Entonces, deben cumplir unos parámetros. Pero, si hay alguna organización donde no manejan el nombre de apoyo, sino que manejan otro nombre para el tipo de procesos, lo pueden cambiar. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos decir que este es un proceso de carácter misional. La categoría me habla de la jerarquía del proceso. Digo que es un proceso. Y miren que apenas le doy un proceso, me despliega un campo de dependencia. Es decir, ¿a cuál macroproceso pertenece? Y lo creo. Le puedo dejar una descripción y puedo subir documentos adjuntos que vaya relacionado con ese proceso. Si es que yo tengo un manual, si es que yo tengo un mapa, si es que etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al lado izquierdo, yo puedo hacer asociaciones. ¿Listo? Asociación de los riesgos que yo haya ya identificado. Por ejemplo, yo creo el proceso y le asocio un riesgo que ya llegó identificado. Yo aquí tengo algunos riesgos identificados. Le puedo asociar cualquiera de estos riesgos. ¿Listo? Y los responsables. Aquí va muy relacionado a esa pregunta que me hicieron. La matriz de riesgos debería ser organizacional o debería ser por áreas. Pues entonces, las dos. ¿Listo? Y yo aquí puedo definir quiénes van a ser los responsables de este proceso que estoy creando. ¿Qué servicio al cliente? Gerente del área de Customer, por ejemplo. Responsable de esta área. ¿Listo? Y yo lo puedo designar. Y él va a poder tener acceso a la herramienta para ver su propio mapa de calor. O de su propia matriz, de su propio proceso. Por ejemplo. ¿Listo? Este es un acercamiento. El tema de la evaluación de criticidad es un acercamiento a lo que nosotros tenemos de continuidad de negocio. Donde, así como al riesgo, le damos una calificación numérica. A este proceso también le podemos dar una calificación numérica. Dependiendo de la evaluación de la criticidad que hayamos hecho el mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tolerancia e interrupción máxima que pueda aguantar ese proceso. O si tiene otros factores a los cuales yo les pueda hacer seguimiento. Por ejemplo, si este proceso tiene relación con alguna parte de la rentabilidad de la organización. Relación con algún ambiente interno. Con un cliente externo. O con algo que sea fundamental en la parte de reputaciones de la organización. A partir de esas variables yo le puedo dar una calificación. Aquí no voy a entrar a detalle por temas de tiempo. ¿Listo? Entonces, creamos este proceso. ¿Listo? Aquí yo quiero crear un microproceso. El subproceso. Es lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, en el de venta de productos. Que por ahí ustedes vieron el proceso de venta de productos. ¿Cierto? Venta de productos y servicios. Puedo crear el subproceso de facturación. ¿Listo? Que puede ser también que es misional. ¿Cierto? O si lo quiero puedo decir que es estratégico. No, misional. Y puedo decir que este es un subproceso. Ah, ya me crea la dependencia de los procesos que yo tenga relacionados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ventas de productos y servicios. ¿Listo? Y ahí queda relacionado. Entonces, cuando yo vengo a la herramienta. Ya puedo ver que en el proceso comercial. Tengo el proceso de venta de productos y servicios. Y tengo el proceso de facturación. ¿Listo? Y ya la herramienta me va mostrando la información. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Vamos a volver a cargar. Esperemos que me cargue el software. Ya hicimos la creación del proceso. ¿Listo? Recordemos que todo proceso es donde yo ingreso unos recursos de entrada. Se hace un proceso de transformación, un mecanismo de transformación. Y me sale un proceso de salida para entregar un producto y un servicio final. ¿Listo? Vamos ahora a la identificación del riesgo. ¿Listo? Yo previamente había creado estos riesgos. Pero vamos a crear otros riesgos. Los creé para que pudiéramos visualizar ya información en la parte de reportería gráfica. Vamos a crear un riesgo. La herramienta tiene una opción bien interesante. Hemos enlazado a Pirani a modo de lectura con ChatGPT para que quienes estén iniciando en este proceso, en este mundo de la gestión de riesgos, puedan hacer algunas consultas muy sencillas a ChatGPT. Es decir, yo puedo decir, pertenezco a la industria financiera y quiero hacer una busca de cuáles son los posibles riesgos en esa industria financiera, en el proceso financiero. Y la herramienta va y busca por tendencias cuáles son los riesgos más buscados pertenecientes a este proceso o a esta industria. ¿Listo? Ahí les muestro una lista. Y yo puedo tomar algunas de estas listas. Por ejemplo, me dice, fraude interno en la entidad financiera. ¿Listo? Puede ser un riesgo. ¿Listo? Aquí está. Por fallas en debida dirigencia. Por ejemplo, ya tengo identificado el riesgo. Miren que aquí me aparece el formulario y aquí al lado izquierdo, la herramienta enfocada en riesgos me permite enlazar con cada una de las entidades que yo tengo escritas en la plataforma. Enlazo ese riesgo, lo voy a enlazar con proceso, lo voy a enlazar con causas y consecuencias y los tengo identificadas, con el control que me lo va a mitigar, con el evento si me ha ocurrido y con un plan de acción si ya lo tengo definido y quiénes son los responsables también. ¿Listo? Entonces vamos a calificar este riesgo. Por impacto y por frecuencia. ¿Listo? Estas son las mismas variables que nosotros diseñamos, que nosotros encontramos cuando diseñamos el mapa de calor. Que el impacto para este riesgo de fraude. ¿Listo? Puede ser un impacto mayor. ¿Listo? Y lo califico con la frecuencia del riesgo. Puede ser posible, ocasional, probable, muy probable, frecuente. Vamos a decir que es ocasional. Y me lo ubico en el mapa de calor. ¿Listo? Hagamos como este, a transpurar un poco, ¿cierto? La información que nosotros ingresamos en nuestra matriz de riesgos. Columna por columna. Ta, ta, ta. Vamos construyendo nuestra sabana de datos. Que en este momento van los procesos, los riesgos y las calificaciones de los riesgos. Aquí ya la herramienta de una vez me lo ubica en mi mapa de calor. ¿Listo? Yo puedo generar una descripción. Puedo decir si me afecta o no la continuidad de negocio para luego hacer una mayor trazabilidad. ¿Listo? Y puedo comenzar a asociarlo. Proceso financiero. Fraude interno. Lo puedo asociar, por ejemplo, al proceso comercial. O lo puedo asociar, por ejemplo, al proceso financiero. Lo puedo asociar a los dos, ¿cierto? Un riesgo que está presente en dos procesos. ¿Listo? Lo tengo asociado. Lo puedo asociar a algún control que ya tenga identificado. Por ejemplo, aquí no tengo identificado en esto. Capacitación en regulaciones financieras. Puede ser. ¿Listo? Pero mejor ahorita creamos un control específico para este riesgo. ¿Listo? Entonces ya creamos este riesgo. ¿Cierto? Con su proceso. ¿Dónde está asociado? ¿Dónde está ubicado? Si quiero ponerle una descripción. Ta, ta, ta. Si yo tengo unas variables. Si yo tengo más variables para hacerle trazabilidad a ese riesgo. Las puedo poner aquí abajo. ¿Listo? Que sea un riesgo específicamente para una jurisdicción. ¿Cierto? Para una ubicación geográfica. Por ejemplo. También, también para mencionarles la herramienta de Pirani puede ir un poco más allá para que su calificación del riesgo sea integral. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calificar mi riesgo por variables. Algunos estarían preguntando. Bueno, ¿y si yo quiero calificar mi riesgo por la variable reputacional, financiero, legal, etcétera, etcétera, etcétera? La herramienta te permite hacer esa calificación donde podemos definir esos reductores de subjetividad. ¿Listo? La herramienta lo permite hacer. Solo para términos sencillos lo hicimos de esta forma. ¿Listo? Creamos el riesgo. Creamos un nuevo riesgo. Ahí está. Fraude interno en la entidad financiera. Por temas de tiempo vamos a ir adelantando. Vamos a los controles. Vamos a crear un control. ¿Listo? Que puede ser, podemos decir que una de las causas de que se haya generado ese fraude interno es que no hayamos tenido, bueno, estructurada todo el mecanismo de debida diligencia en la organización, ¿cierto? O que nosotros teníamos encargados un oficial de cumplimiento y que no estaba realmente capacitado, era muy nuevo, ¿cierto? O estaba muy junior y le pudo haber pasado algo o hubo algún error humano. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un control que sea, no sé, capacitación con oficial de cumplimiento. O como les dicen algunos, oficial de sufrimiento. Oficial de cumplimiento. A ellos les toca muy duro. ¿Listo? Con oficial de cumplimiento. Ah, bueno. Pero yo les dije al principio, el riesgo cuando es calificado tiene un valor numérico. Pero entonces, si yo quiero reducir ese valor numérico, lo tengo que operar con la calificación de un control. ¿Cómo operamos o cómo encontramos la calificación de ese control? Bajo 10 variables que hemos definido desde Pirani por buenas prácticas, pero que también ustedes las pueden modificar de acuerdo a esos requerimientos puntuales que tengan en su organización. Entonces, ¿cuáles son las 10 variables? Estéis en el diseño, perdón, y 4 en la ejecución, el diseño, todo lo que yo tengo escrito en el papel. ¿Listo? Y cada una de estas variables va a tener un porcentaje o un peso. ¿Listo? Que el tipo de control, que si es correctivo, que si es detectivo, que si es preventivo. ¿Listo? Ahí tienen, ustedes pueden modificar los porcentajes, pueden modificar los criterios, si es que ustedes quieren dejar una guía para que alguien que participe en esta gestión pueda entender cómo es la dinámica dentro del software. ¿Listo? O dentro, la dinámica no dentro del software, sino la dinámica que ustedes han definido en su metodología. ¿Listo? Entonces, esta capacitación lo podemos definir como preventivo. ¿Listo? El tipo de ejecución, si es manual, combinado o automático. Vamos a decir que es manual o... Vamos a decir que es manual. ¿Listo? Si se ejecuta con frecuencia. Si se ejecuta con frecuencia, que está debidamente documentado, que tiene evidencia y que tiene un responsable asignado, por ejemplo. ¿Listo? Miren que ahí la calificación va a ir subiendo. Ahora, en la ejecución, es decir, la puesta en marcha de todo lo que yo escribí, que debía hacerse en ese diseño. ¿Listo? Han ocurrido eventos, se han materializado eventos en ese riesgo que ellos ya han identificado. Vamos a decir que sí. ¿Listo? Que sí ocurrió un evento. Que sí sucedió. ¿Listo? ¿El diseño y el control es efectivo? Sí, el diseño y el control es efectivo. Pero encontramos alguna falla por otro lado. ¿Listo? ¿La evidencia es efectiva? También es efectiva. ¿Listo? Entonces, ya le di un valor numérico a mi riesgo. Ya le di un valor de solidez. Este 73%, que depende del diseño y la ejecución, es lo que va a ir a mitigar mi riesgo. ¿Listo? Le puedo dejar una descripción. Le puedo dejar algún documento adjunto. Puedo crear variables adicionales si quiero hacer una mayor trazabilidad. Y vengo aquí al riesgo y lo asocio directamente. ¿Listo? Entonces, vengo y lo asocio, que es el riesgo por fraude interno. ¿Listo? Yo puedo también definir cuál es el nivel de mitigación que ese control va a tener. ¿Listo? Como es un riesgo, como es un control preventivo, entonces lo que me va a mitigar realmente debería ser la frecuencia. ¿Listo? No tanto desde el impacto, sino la frecuencia. O también puede ser desde el impacto. Eso va a depender mucho desde la metodología. Solo que desde la teoría dice que los controles preventivos atacan mucho más la frecuencia que el impacto. Pero eso va también definido dependiendo del diseño del control. ¿Listo? Entonces, ya ahí defino este control. Y le voy a decir que me mitigue la frecuencia. Ahora vamos a ver cuáles son los desplazamientos que han tenido estos riesgos. O los riesgos que yo he identificado con los controles creados. ¿Listo? Y por último, vamos a ir, por ejemplo, a la parte de los eventos. Solo para mostrarles. Esperemos que carguen. Los eventos recordemos que es toda materialización de ese riesgo que ya identifiqué. Es decir, yo puedo tener identificados 100 riesgos en mi organización. Pero pueden haber unos 3 o 4 riesgos que se me estén materializando frecuentemente. Y esos son los eventos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo. Solo, aquí no lo vamos a crear. ¿Listo? Pero para que lo tengan en cuenta. La herramienta les puede mostrar en tiempo real y de forma muy óptima. Cuáles son los eventos que están ocurriendo en mi organización. Y que no los tengo identificados o no les estoy haciendo trazabilidad. Porque aquí ya va mucho más allá la gestión de riesgos. No solo la matriz. Si no va más allá la gestión de riesgos. Se hace parte desde la evaluación, el monitoreo. Yo puedo tener un riesgo que tenga identificado. Que tenga un nivel de exposición muy bajo. Pero se me ha materializado unas 30 veces en el trimestre. O en el año. Y cuando fui a mirar, ese riesgo me costó 5 mil dólares en la organización. Y tenía un nivel de exposición bajo. Ah, bueno. ¿Cómo lo encontré yo? A través de estos eventos. Porque cuando yo tomo un evento. Me reportan un evento. Aquí me dicen qué fue todo lo que ocurrió en el evento. El nombre del evento. La descripción. El momento que inició el evento. Y el momento en el que descubrimos que inició el evento. Que esa brecha. También yo debo hacerle una trazabilidad para saber cuánto nos estamos demorando. En encontrar que tenemos fallas en la organización. La herramienta te lo dice. ¿Listo? Entonces, yo puedo ver cómo está ese evento. Y aquí el evento yo lo puedo asociar. ¿A cuál riesgo fue el que se materializó? Las causas y consecuencias. ¿Cuál fue el control que me falló? ¿Cuál es el proceso al que está relacionado? Y si hay un plan de acción que ya se ha identificado. Y miren que me entrega ya toda la trazabilidad. Cuando yo quiera extraer esa información. Puedo decirle cuál es la pérdida. ¿Cierto? Y las recuperaciones dentro de ese evento. Para que la herramienta al final me diga. Le ocurrieron tanto número de eventos. Le costó tanto dinero. Y estos fueron los riesgos que se materializaron. Y estos fueron los procesos a los cuales requiere mayor atención. Esa es la gestión de riesgos. Preservar el valor de la organización. ¿Listo? Bueno, y ahora sí. Tenemos este módulo de planes de acción. Por tiempo se les voy a quedar debiendo. En este módulo de planes de acción. Básicamente es nosotros definir las actividades puntuales de mejora. Que yo quiera poner o ejecutar. Sea para mejorar un proceso. Para recalificar un riesgo. O un control. O para ir a ayudar a mitigar el impacto en la ocurrencia de un evento. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuál fue la finalidad de mi matriz de riesgos? De toda esa sábana de datos. Leonardo, pero mira. Yo veo aquí todos estos gráficos. Que todavía no entiendo qué son. Ya se los voy a explicar. Pero, ¿qué es? ¿Dónde está mi matriz? Yo vine construyendo una información. ¿Dónde está mi matriz? Ah, bueno. En esta sección de reportes dinámicos. Yo puedo venir a mis reportes y puedo crear un reporte especializado. El que yo quiera. Como ustedes en su Excel toman una tabla dinámica y le generan reportes dinámicos. Y quieren extraer la información que a ustedes se les ocurra. Porque es importante para los indicadores en su organización, en su gestión. Aquí lo pueden hacer. Lo pueden crear. Yo previamente ya creé esta matriz de riesgos. Y aquí ustedes tienen su sábana de datos. Que muéstrenme dónde está su matriz de riesgos. Aquí está. Aquí está mi matriz de riesgos. ¿Listo? Donde yo veo la información de mis procesos. De mis riesgos. Del nivel del riesgo. De cuáles son los que tienen calificación por impacto y por frecuencia. Etcétera, etcétera. Ah, pero y eso yo lo puedo descargar. La información es de ustedes. Ustedes pueden descargar todo momento. La información que quedan de la herramienta. Aquí yo puedo verla, por ejemplo. Descargo la información. Le doy vista previa. Y así es como va a estar construida mi matriz. Ah, bueno. No, pero eso yo lo tengo en un Excel. O yo lo tengo en una tabla de datos. Y es lo mismo. Sí, pero si usted tiene 100 procesos. Y tiene 150 riesgos. Y 150 controles. Dígame cómo extrae la información. ¿Listo? Que sea de forma eficiente. Ah, bueno. La herramienta te construye toda la información. Para que puedas. Perdón. Me salte al lado que no era. Para que puedas tomar las decisiones. Pirani les entrega unos reportes predeterminados. Mira, sí. Unos reportes predeterminados. ¿Qué son? El mapa de calor. ¿Listo? El perfil de riesgos por procesos. El perfil de riesgo organizacional a nivel general. ¿Cómo tengo yo la información general a nivel de controles? ¿Listo? Entonces, aquí está. Mapa de calor. Perfil de riesgo por proceso. Perfil de riesgo organizacional. Solidez de los controles. ¿Cuántos controles tengo? ¿Y en qué estado están? ¿Cómo están los eventos? De acuerdo a su criticidad. Y de acuerdo a si han sido. Si están en gestión. O ya finalizaron. Y este que es muy interesante. Que es la información de los eventos. ¿Listo? La pérdida neta por procesos y riesgos. Estos son los eventos que se me materializaron. Yo puedo decir. ¿Cuánto perdió la organización en un periodo? De acuerdo. ¿A cuáles son los riesgos que más se materializan? Y que yo necesito ejecutarles controles más precisos. ¿Y cuáles son los procesos que mayor exposición tienen? A donde yo debo ir a atacar con un plan de mejora. ¿Listo? Ustedes tienen esto. Esta es la finalidad de la gestión de riesgos. Preservar el valor de la organización. Y yo lo hago a través de tener toda una trazabilidad de la información. Y esa información debe ser fácil de leer. Y se recoge a través de una matriz. Pero la finalidad última de la matriz no es solo tener la información. Sino yo poder hacer una lectura correcta de la misma. Para cuidar el valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo. En mi mapa de calor. Vamos a ver el mapa de calor. Yo puedo ver mi mapa de calor a nivel general. ¿Listo? Yo puedo ver mi mapa de calor. Si yo lo tuviera hace seis meses. Podría ver toda esa construcción. O esa modificación que ha tenido mi mapa de calor. Como se ha ido moviendo hace seis meses. Para yo ir a una junta y decir. Vea. Mi mapa de calor hace seis meses. Tenía una concentración de riesgos en la parte alta. Y después de toda la gestión que yo he hecho. La hemos podido mover un poco más abajo. Por capacitaciones. Planes de mejora. Controles. Etcétera. 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 ¿Listo? Este es mi mapa de calor en este momento en la organización. Que yo quiero ver mi mapa de calor residual. ¿Listo? Todos estos numeritos blancos. Son los riesgos residuales. Es decir. Lo que quedó después. De haber ejecutado los controles respectivos. Se ha movido un poquito más hacia abajo. Y hacia la izquierda. Que yo quiero ver. Ah no. Mi mapa de calor. Pero es que a mí no me interesa verlo de toda la organización. Yo solo quiero ver mi mapa de calor de mi proceso. Yo puedo verlo. Por procesos. Entonces puedo entrar por ejemplo al proceso comercial. Y veo mi mapa de calor del proceso comercial. Y ya. Listo. Si yo tuviera varias sucursales. Varias sedes en una misma ciudad. Y cada sede tuviera sus propios riesgos inherentes. Porque están ubicados. No sé. En barrios un poco más peligrosos. Etcétera. 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 Yo podría filtrar la información. Y definir que este riesgo pertenece a la sede A. O a la ciudad A. A la ciudad B. A la ciudad C. Y yo podría filtrar la información. Para hacer un seguimiento más particular. De todos esos riesgos. Listo. Entonces yo puedo ver por ejemplo la lista de los riesgos. En este cuadrante. ¿Cuáles son los riesgos que mayor exposición tienen? Listo. Me dice cuál es el nombre del riesgo. ¿Cierto? Y por ejemplo la calificación inherente y residual. Aquí tenemos uno que ha tenido un desplazamiento. Miren que este riesgo. Su calificación inherente estaba aquí. Y después de ejecutarle un control. El riesgo residual que va acá. Yo puedo ver el detalle de la información. Si tuviera una descripción. Me aparecería aquí toda la descripción. Aquí me aparece el defraude interno de la entidad financiera. Vemos cuáles son los procesos que tiene de asociados. Vemos cuáles son los controles que tiene de asociados. Listo. Y vemos por ejemplo si yo hubiera definido un equipo de responsables o responsables. Aquí también me aparecería. Listo. Entonces. Ah bueno. Yo aquí puedo hacer la lectura de esa información. O puedo hacer mapas comparativos. Listo. Si yo quisiera tener un mapa comparativo. De aquí a dos años. O de aquí a un año. De cómo se ha movido el mapa de calor. Donde aquí me muestra el resumen. Por ejemplo. De todos los riesgos. Listo. Listo. Eso está muy interesante. Pero yo quiero tener una mayor. Hacer un mayor seguimiento sobre mis procesos en la organización. Bueno. Entonces. Como tenemos tantos números de riesgos. Y esos riesgos los asociamos a los procesos. Esos procesos recogen la calificación de esos riesgos. Para darme un nivel de exposición general. Entonces. Por eso tenemos este gráfico de perfil de riesgos por procesos. Donde por ejemplo. Tenemos el proceso comercial. Donde tiene un alto nivel de exposición. Cierto. Por todos los riesgos que tiene asociados. Entonces. Si yo quiero hacer un plan de mejora. A través de esta gráfica. Yo puedo ver cuáles son los que tienen ese mayor alto grado de exposición. Y yo digo. Necesito mejorar. O ponerle la lupa a ese proceso. Ahí es donde lo tengo que hacer. Listo. Y esa decisión yo la puedo tomar a través de la información. Que me entrega. De la herramienta. De todo lo que yo recogí. En mi sábana de datos. Que es la matriz de riesgos. Listo. De la misma forma. A nivel general. Organizacional. Esta es la calificación general de la organización. O aquí yo puedo ver. Por ejemplo. Cuáles son los controles. Que yo he definido. Cierto. Puedo ver que tengo controles. Cuatro controles regulares. Solo tengo un control fuerte. Y tengo un control débil. Ah bueno. Yo puedo ver cómo está esa calificación. Y qué es lo que tengo que hacer. Puntualmente. Este trabajo. O esta información. Que se debe incluir en una gestión. Debe ser muy llevada a la realidad. Porque a veces. Por no. Por no que. Por no quedar mal. Digamos. Frente a una junta. O frente a un equipo. Podemos entregar información. Que realmente no va más allá. Y que a partir de esta información. Se toman decisiones. Y si nosotros no entregamos. La información verídica. Relevante. Podemos tomar decisiones en falso. Listo. Entonces. Esta herramienta. Les ayuda a hacer toda la trazabilidad. De la información. Y el último es. Digamos. Yo aquí. Ya les había explicado. Por riesgos. Nosotros podemos ver los riesgos. Que más se materializan. Y los procesos. Donde más están materializando. Estos riesgos. Por ejemplo. En este proceso. Cierto. Que si nosotros entramos al detalle. Podemos ir al. A ese proceso. Y ver. Cuál es el proceso. Que más se está materializando. Listo. Listo. El riesgo que más se materializó. En este proceso. Por ejemplo. Y me dice. Cuánto he perdido en ese proceso. Para hacer la trazabilidad de la información. Listo. Yo creo que. Uy. Apenas nos dio el tiempo. No sé si tienen otra ronda de preguntas. Uy. Veo. Veinte preguntas en la caja de preguntas. Eso está muy interesante. Leo. Hay demasiadas preguntas. Así que. Podemos ir respondiéndolas. Ahí por el chat. Les pediría que por favor. Si tienen alguna pregunta para Leo. Las pueda hacer a través del módulo de preguntas y respuestas. Para tenerlas claras. Ya muy pequeño para terminar. Solo me demora un minuto. Lo prometo. Es. El sistema de gestión que yo les acabo de mostrar en Pirani. Es el de gestión de riesgos operacionales. Basado en ISO 31000. Pero tenemos más sistemas de gestiones. Listo. Tenemos el de seguridad e información. Donde ustedes pueden hacer todo lo que ya vieron. Pero pueden hacer. Construir el banco de activos de información. Donde los pueden calificar por seguridad e integridad. Disponibilidad de la información. Ya no hablamos ahí de eventos. Sino de incidentes. Y ya ahí ya podemos hacer una trazabilidad de amenazas y vulnerabilidades. En la parte de prevención de lavado de activos. También con su enfoque en riesgos. Y con su construcción de matriz. Podemos hacer un seguimiento que va mucho más allá. Hacer toda la parte del monitoreo transaccional. La generación de alertas. La segmentación de clientes. El scoring de los clientes. Cierto. Y la búsqueda de listas. Que en este momento la tenemos para Colombia. Listo. Y en la parte de cumplimiento normativo. Para que ustedes puedan relacionar esa gestión. Asociada a alguna normativa regulación. En la cual quieran hacer un seguimiento puntual. De los numerales de la norma. La regulación sea interna o externa de la organización. Y ya como vieron también. Tenemos un nuevo sistema de gestión. Que es de auditoría. Que nos complementa a todos estos que ya tenemos. Listo. También vamos a leer las preguntas que tenemos. También les quiero. Si Nico me ayuda a compartirles. Para quienes estén interesados. Quieran conocer más. ¿Vieron valor en esto? Que yo les acabo de mostrar. Para fortalecer esa gestión de redes que ustedes hacen. Que puedan conversar conmigo. Cierto. Y nosotros validamos para hacerles una presentación personalizada. De acuerdo a esos requerimientos que ustedes tienen en la organización. Nico les va a compartir la agenda. Para que podamos conversar. Listo. A ver. Hay un montón de preguntas. A ver. ¿Cómo les he hecho? Lo que se me está ocurriendo. Es que tenemos como 22 preguntas. Entonces podemos ir resolviendo las que consideres que estén muy a correr. Porque hay unas que están muy enfocadas en lab. Me parece. Y también. Porque no queremos que nadie se quede con la duda. Les estoy dejando la agenda de Leo. Por si es que quieren agendar unos 15 minutos. 30 minutos. Con él. Y puede resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces. Como así. Creo que de esta manera. Todos nos quedamos sin ninguna duda. Listo. ¿Cómo maneja el software la identificación y evaluación de oportunidades? Todavía no tenemos. Hay una manera de parametrizar la herramienta. Para que se pueda hacer como este seguimiento a la gestión de oportunidades. Sin embargo. En este momento el foco es la gestión de riesgos. Listo. ¿Hay alguna forma de descargar la presentación? O si se puede repetir. La presentación queda en nuestro canal de YouTube. La próxima semana se estará subiendo la información. Y también Nicole estará compartiendo la información. ¿Cómo podemos diferenciar una falla en procesos? ¿Cómo podemos diferenciar una falla en procesos de un riesgo? Pues es que nosotros podemos. Es que pueden existir fallas en procesos. ¿Cierto? Que detonen en riesgos. ¿Cierto? Pero puede que ocurra un riesgo a si el proceso esté bien diseñado. ¿Cierto? Porque un riesgo puede ocurrir. Es inherente a la organización. Podemos tener todo bien ejecutado. Bien diseñado. Y puede ocurrir. Un riesgo por ejemplo es. No sé. Un terremoto. ¿Y eso a qué proceso le podemos modificar? Que un control pueda ser capacitación. O planes de evacuación. O simulacros. Etcétera. Etcétera. Pero no podemos. Hacer que un terremoto ocurra. Que eso pase parte de los riesgos ambientales. A los cuales puede estar expuesto una organización. Por ejemplo. A ver. ¿Cuál es la mejor forma de calcular riesgo inerente? Probabilidad. ¿Por impacto o el promedio de éstos? Ok. Como está en la literatura. Sería. Para calcular el riesgo inherente. Sería por producto. Es decir. El valor que nosotros le damos al impacto. Y a la frecuencia. Y multiplicar. ¿Listo? Y ese valor es el que nosotros podríamos estar ubicando en el mapa de calor. Ok. Ok. ¿Y permite segmentar la gestión de riesgos estratégicos de proyectos? ¿Permite segmentar la gestión de riesgos estratégicos de proyectos y procesos? No entiendo muy bien esa pregunta. Sin embargo. La herramienta te permite hacer una estructuración. Para que puedas definir. Proceso. A qué proyecto pertenece. ¿Cierto? Y a qué riesgo pertenece. Para tener una trazabilidad de la información. Recuerden que la herramienta les permite crear campos puntuales. Para que ustedes puedan hacer seguimiento a variables. Que genéricamente no están en la plataforma. Pero que ustedes pueden incluir para hacer el seguimiento. A ver. Aquí me va a quedar yo. Cuando se presenta hurto de una bodega de mercancías en compañía. Este sería. ¿Qué clase de riesgo? Bueno. Eso depende de. ¿Qué clase de riesgo? No entendería la pregunta. ¿Qué clase de riesgo? Cuando se presenta hurto de una bodega de mercancías de la compañía. Este sería. ¿Qué clase de riesgo? Es un riesgo operativo. Creería, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Correcto. Esa es la respuesta. Es un riesgo operativo. ¿Los planes de acción cuentan con control de tiempos para seguimiento? Sí. Los planes de acción tienen definido. Si digamos. Ah, bueno. Dice asistente anónimo. Digamos. Nicole es la líder del área de riesgos. Y me asigna a mí un plan de acción. En el momento que me asigna el plan de acción. Yo soy el responsable. Y también me define el plazo. En el cual yo debo entregar ese plan de acción. Y además de entregarme el plan. Me dice el número de actividades que yo debo ejecutar. Donde ella puede hacerme un seguimiento constante. De ver el porcentaje y avance de esas actividades. Sí. Permite un seguimiento. ¿La herramienta cuenta con una opción para cuantificar las materializaciones de riesgos? Sí. Son todos los eventos. Ok. Bueno. ¿La herramienta muestra un comparativo del nivel de riesgo residual de un periodo a otro? Sí. Cuando vemos el mapa de calor. O cuando vemos un perfil de riesgo por procesos. En sí. Los gráficos. Nosotros podemos hacer comparativos en periodos. Ver cómo está mi gestión hace seis meses. Y cómo está ahora. Si lo permití hacer. Bueno. A ver unas preguntas. Hay unas que están muy largas. Existe un organismo que regule. Que guíe al respecto del diseño. Existe un organismo internacional que regule o guíe al respecto con el diseño de las matrices de riesgos. En este caso para el riesgo o la guía principal. Esta columna vertebral que es la ISO 31000. Es una guía. ¿Cierto? Es una guía. Pero hay muchas preguntas. Hay a veces que llegan y me preguntan. Leo. ¿Y cómo hago para certificarme en ISO 31000? No. No hay certificación ISO 31000. En ISO 27001. Por ejemplo. En buenas prácticas de segura de información. Sí la hay. Pero en este caso no. Es una guía. ¿Cierto? Y ustedes como guía la pueden tomar para adaptarla. A un diseño a medida. Como ustedes tengan en la organización. A modo de buenas prácticas. ¿Listo? Que ya por. Ay perdón. Para que termine esa leída. Es que eso lo iba a decir. Si te parece. Vamos con dos preguntas más. Como para ir cerrando. Porque. Ya les estoy dejando en el chat. También. El link. Para que puedan. Agendarte una reunión. Cortita. De 15 minutos. De media hora. Como máximo. Y puedan aclarar cualquier duda. O pregunta. Que. La vimos un poco larga. Y no hemos podido responder por acá. Ok. Me dice. Me llama la atención. La redacción de los riesgos. ¿Ustedes tienen alguna metodología. Para dicha redacción. Sí. Se supone que. Para hacer la redacción de los riesgos. Debo yo tomar el sustantivo. ¿Cierto? Después del sustantivo. El verdo. Y el complemento. Es decir. El sustantivo puede ser. Fraude. O. O. A ver. El sustantivo. Espérense. De hecho. Yo les tengo un ejemplo acá. Porque los que yo construí. Construí ayer. Para que ustedes los vean claros. No los construí todos. Porque algunos estaban recomendados por chat GPT. Eso no los construí así. Pero por ejemplo. Sustantivo. Fraude interno. Equipos tecnológicos robados por fallas de seguridad. ¿Cierto? Esto básicamente es un robo. Pero no es como que el riesgo sea robo de equipos tecnológicos. No. La construcción de la forma sintáctica para decir cómo es el riesgo. Es sustantivo. Verbo. Y el complemento que me describió. ¿Cuál fue el riesgo? Sustantivo. Equipos tecnológicos. El verbo. Es que fueron robados. ¿Cierto? Y el complemento. Así es como se deben construir. O es la recomendación. ¿Listo? Estas matrices deben llenarse por las respectivas. Estas matrices deben llenarse por las respectivas áreas operativas. En este caso. Un banco grande. Por ejemplo. Implica. Involucrar mucha gente. La construcción de la matriz debe ser un trabajo en conjunto. Entre el líder del área de riesgos. Y el líder de cada uno de los procesos. ¿Listo? Recuerden que dentro de la herramienta se puede integrar toda esa información. Y esto yo creo que ya para no extendernos más. Porque ya son las 11 y 10. Y yo sé que ustedes deben tener. También están ocupados. Yo creo que hasta aquí llegamos. Recuerden que les compartimos el link de la comunidad para que participen. El link de nuestra versión free trial. Y también para quienes quieran ahondar un poco más en toda la información que tenemos. Puedan agendar una reunión conmigo. ¿Cierto? Quienes estén interesados en conocer un poco más del software. No sé si Nico quiere decir algo más. Sí. Me estuvieron pidiendo por ahí. Como al inicio y a mediados de la exposición. Leo. Que les cuente un poco más sobre los eventos que tenemos. Como para ir finalizando. Antes de tomar el tema. Les recuerdo entonces. Como decía Leo. Yo voy a estar compartiéndoles a sus correos. Tanto la grabación de esta presentación. Como la PPT que están viendo. Así que no se van a perder de nada. No se preocupen. Y bueno. Entonces. Con respecto a los eventos. Nosotros por ejemplo el día de ayer. Los últimos miércoles de cada mes. Tenemos el en vivo en la comunidad tirana. Este en vivo. Invitamos a un invitado. Un experto. Que puede estar dentro de la misma comunidad. Que es una persona muy activa. Que es un referente en la gestión de riesgos. Lo invitamos a este espacio. Donde empezamos a hacer preguntas. De una manera súper relajada. Y hay muchísima participación. De parte de las personas que se van conectando. Así que tú puedes lanzar las preguntas en vivo. Las leemos. Conversamos. Sacamos anécdotas. Sacamos buenos insights. Para poder aplicar a nuestro trabajo de día a día. Así que invitadísimos todos. Ya saben los últimos miércoles de cada mes. Como lo que fue ayer. Y con la escuela. Siempre tenemos todos los jueves. Escuelas. Donde ustedes van a poder aprender. Ya esto es un poco más estructurado. Donde tenemos la teoría. Y la práctica del tema a tratar. También tenemos webinars mensuales. Y todo lo que yo les estoy contando. Lo vas a poder encontrar. En la Academia Piránica. En este momento se los voy a compartir. Para que lo puedan ver. Denme un segundito. En Academia Piránica está. Los webinars mensuales. Tenemos la escuela. Y también el acceso a la comunidad. Así que todo en uno. Dentro de la Academia. Se los estoy dejando ahí en el chat. Listo. Ok. Perfecto. Y bueno. Entonces. Antes de finalizar. Muchas gracias Leo. A ti. Por estar tratando de responder todas las preguntas. Por estar. Feliz. Feliz de estar aquí. Igual. Y el tema de crear una matriz de riesgos de cero. Es un poco más amplio. Y hemos tratado de hacer como un resumen en esta hora. Tratando de darles como el mejor contenido. Solamente un último pedido para todos ustedes. Me encantaría que me puedan llenar una encuesta. Que va a estar saliendo justo al finalizar. De este mismo webinar acá en Zoom. Donde ustedes me van a poder contar. Qué les pareció la escuela de hoy. En qué otros temas les gustaría que toquemos. En próximas temporadas. Porque toda la creación de esta temporada. Yo me he basado en lo que ustedes nos estaban contando. Entonces. Nos sirve muchísimo que ustedes nos llenen esa pequeña encuesta. Que toma menos de tres minutos creo. Y de esa manera aprovechar mejor los espacios que tenemos acá. Gracias a todos nuevamente. Que tengan un lindo jueves. Y un resto de fin de semana. Gracias Diego. Muchas gracias. Muchas gracias Nico. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.